Y bueno, y me dijo que tenía que conseguir el trabajo. Y sí, porque ya está, ya estamos grandes, ya algo de ser, no podemos, no podemos animar. Sí, mirá, me acaba de hablar un amigo que es dentista y que vos querías buscar trabajo de resucitista, me acaba de hablar y me dijo que está buscando. Si querés le digo que te haga una entrevista. Ah, dale, buenísimo. Dale, dale. Bueno, lo que sí me tenés que mandar el público nomás, si se lo mando. Eh, bueno, vale. Ahora se lo mando. ¿A qué no tendré algo? Bueno, me voy a buscar, a ver si has podido. Una de tu lejos. Esto es que me estarás, lo que me voy a dar. Bueno, francés ya le mandé. Y vamos a mandarle un poco de inglés. Ruso. Sí, mamá. Experiencia. En el McDonald's. Hola. Hola. ¿Sí, de parte de quién? Ahora un segundo. Diana. Diana. ¿Sí? Hola, ¿sí? Sí, soy yo. Hola. Ay, qué bueno, buenísimo. Entonces a las ocho estoy ahí. Bueno, gracias, chao. Gracias, chao. ¿Qué es la p*** de Cristina? Estoy amurrido, la verdad. Yo a veces pienso... ¿Qué debe ser? ¿Qué andás? Ah, sí, sí, soy yo, soy yo. A las nueve estoy ahí. Muchas gracias. Bueno. Mucho de estás acá, vos. No. Voy a siendo... ¿Qué tal? Sí, gracias. Porque no me acuerdo qué iba a haber tenido que venir. Alba, Pino. Yo creo que soy buena para este trabajo porque soy muy organizada, me gusta mucho el trato con las personas y además de ser muy respetuosa, soy muy responsable. ¿Y cómo se ve profesionalmente, su desarrollo profesional durante los próximos cinco años o más? Bueno, si todo va a ser uno pensado, me veo ya terminando mis estudios y empezando ya la carrera ontológica. ¿Cuáles serían sus mayores efectos, tantos profesionales como personales? Bueno, sabía que mi mayor efecto es sensual, pero estoy trabajando en eso y sé que si ustedes miran el trabajo, voy a lograr. Bueno, eso sería todo. En los próximos diez días nos vamos a comunicar con Uf. ¿Eh? ¿Eh? ¿Te quitás? ¿Eh? ¿Calazo, Rocío? ¿Puedo coserme el perro? No, el perro se tiene que ir a ver. Bueno, cuídame, loco. No, 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 no lo dejé. Pasa que... ¿Eh? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, señorita Ragazzo. ¿Acaso en un subcurriculum dice que usted ya tiene experiencia laboral? Sí. En el McDonald's ni en el Burger King. ¿Y por qué dejó sus últimos trabajos? Eh, no, no, no lo dejé. Pasa que... Me echaron. ¿Ah, lo echaron? Me echaron, sí. ¿Puedo saberla? Porque sonan unos ratas, ¿viste? Me quedé con un par de vueltitos y me rajaron a la mierda. Está bien. Pero no era mucha plata, ¿eh? Ah, usted robó plata en el último trabajo. Está muy prestado. Ah, bueno, está ahí. Eh, ¿sus logros hasta el momento? ¿Qué logros? ¿Qué son los personales? Yo, yo, mirá, yo no hago nada de vida. No, no sé. ¿No estudias? No, no. En su currículum decía que usted está en el último año de arquitectura. Bueno, una vestidista piadosa y intenta que viene mal a nadie. Si no, no estaría acá. Claro. Eh, su currículum también dice que usted sabe hablar varios idiomas. Como el ruso, el francés... Ah, sí, exactamente. Hablo ruso. Ah, habla ruso. Una palabra más, no sabe decir. Un francés, ¿viste? Ah, francés, puede decirme. Bon chau, don chen. Bon chen. Eso significa buenos días, dama. Por favor, no me toques. Disculpe. No, perdí. Bueno, ¿por qué usted quiere trabajar en esta empresa? ¿Por qué le...? No, porque necesito plata, necesito laburar. Ah, ¿y usted tiene alguna expectativa en cuanto a remuneración? ¿Qué significa remuneración? En cuanto a su sueldo, usted tiene... Yo con comer y poder salir a bailar, entonces yo me conformo. Con un celular, pero no, no está bien. ¿Y por qué cree usted que es más un candidato para este... Porque yo llamo y llamo bien con la gente. Yo hablo así todo bien. Ah, bueno. Soy cofia y suda. ¿Y sus mayores defectos personales? Está sería la última pregunta. Y... A veces me pongo violenta, pero no pasa más llores, ¿eh? De ese lado quedate tranquila y listo. Me sé controlar. Está bien, perfecto. Otra cosa, me olvidé. Supe que hago imitaciones también. Ah, sí, lo decía en el... Yo sí, yo que lo puse. En los hobbies. Sé imitar al gordo Tony, por ejemplo. ¡Soy el gordo Tony! Me sale re cheto, ¿viste? Pero esta también hay que ver igual, porque no me sirve para este trabajo. Bueno, en el... ¿Van a llamar, no? Sí, en el plazo de dentro de la experiencia nos comunicaremos conmigo. Voy a estar a esperarlo. Sí, bueno, muchas gracias. Chau. Nos vemos, ¿eh? Chau, chau. Chau. Chau.